¡Qué extraño! ¡Uf! Darme duchas de más de tres minutos. Extraño ir al baño con la puerta cerrada. Extraño dormir toda la noche de corrida. Extraño dormir. Extraño comer comida caliente. Sentada. ¡Uf! Tomar una cerveza con amigas. Ir al cine, al teatro. Básicamente salir a cualquier lado, salir de mi casa. Extraño estar despierta después de las nueve de la noche. O andar despierta a una película entera. Extraño elegir cuándo despertarme. Usar ropa linda. Extraño hacer cosas con mi novio. No, ya ni me acuerdo. Pero más lo extraño a él. A ella. Cuando no estoy con él, más de cinco minutos. Y agarra una cosa que... No se puede escribir. No se puede. No se puede. No se puede. CC por Antarctica Films Argentina